Hola a todos y bienvenidos a un vídeo muy importante, noticia de última hora y es que resulta que Supercell ha adelantado un día la fecha de el nuevo brule de la publicación de la salida de Squeak para quien no entienda esto, fijaros aquí tenemos un tweet, ¿vale? de Frank respondiéndole a una persona de la comunidad y dice, tal y como se comunicó el 21 de mayo luego el día de las madres colocaron esta imagen y se ve también en el almanaque como está situado el 21 de mayo pues con una mancha de tinta refiriéndose a que Squeak salía el 21 de mayo pero es que resulta que actualmente ya lo tenemos dentro del juego podéis ir a verlo si no os diste cuenta pues pulsad un fuerte like en este vídeo y por supuesto suscribiros para más noticias de última hora porque en este canal lo tenéis siempre todo a la última y chicos, bajas, bajas, bajas y aquí está, Squeak ya le puedes dar incluso ya lo puedes probar flipa ya lo puedes probar o sea, es una auténtica locura y como estoy comentando vale, yo es que no he venido a probarlo porque ya hemos hecho un montón de vídeos sobre esto pero fijaros chicos quedan 6 días y 12 horas por lo cual el lanzamiento del nuevo brule mítico Squeak será el día 20 de mayo vamos y tengo un montón de cajas preparadas para ese día yo creía que iba a ser el 21 de mayo pero resulta que no que es el 20 de mayo chicos que locura por cierto la super de Squid es una auténtica locura fijaros se pone ahí y se pega todo y mirad el daño que hace 6.000 de daño prácticamente parece un crow vale, o sea que el daño por segundo es bastante 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 tocho quiero que os deis cuenta por si vosotros queréis hacer la prueba con cualquier otro brule y ponerme en Twitter o en Instagram me etiquetáis vale a ver que brule hace más daño por segundo que Squeak porque es que es una auténtica locura a ver si se espera pa, 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 pa 9.000 he llegado hasta 9.000 no sé si se puede llegar a más pero vosotros colocadlo colocadlo en los comentarios a ver si se puede llegar a más creo que se puede llegar a más creo que se puede llegar a más vamos a darle otra vez a probar chicos todo el mundo se puede probar ya Squeak vamos y solo quedan 6 días y menos de 12 horas para que nos pueda tocar en cajas Dios que ganas Dios que ganas es que no sabéis las ganas de que que tengo de abrir caja y que nos toque un brule mítico increíble chicos increíble pa, pa, pa a ver 11.000 11.538 creo que es un récord bastante top se puede lanzar incluso hasta 2 super creo que se puede creo que se puede bueno voy a lanzarla aquí que aquí la verdad es que va explotando vale ya la tenemos vale voy a ver pa, pa, pa vamos pa, 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 pa 11.000 pa, 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 pa no creo que 11.535 es lo más lejos que se puede llegar chicos y aquí tenemos la noticia de última hora bueno a no ser espérate 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 que estoy pensando como se puede llegar espérate eh que esto tiene bastante alcance si hacemos así 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 no lo he visto tío no he llegado a verlo cuánto daño había voy a esperar de nuevo porque creo que se puede llegar a más de 11.535 voy a probarlo ¿vale? dios que locura tío es que está demasiado roto este brawler está demasiado roto este brawler vamos 9.000 no no llego eh antes se ha llegado bastante lejos antes es que he llegado muy duro vamos a probar de nuevo a ver me voy a colocar en el medio para darle a todos pa, 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 pa vamos 16.000 por un momento he llegado a 16.000 16.000 puntos de daño por segundo o sea menuda locura voy a intentarlo de nuevo voy a intentarlo de nuevo pa, 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 pa vamos lo habéis visto por un segundo lo habéis visto que ha puesto 16.000 no me lo creo es quick creo que es el brawler más roto de toda la historia llega un día antes porque si os dais cuenta aquí que pone 6 días y 12 horas por lo cual llega el día 20 justo cuando se actualice la tienda lo tendremos con nosotros chicos voy a abrir un montón de cajas y fijaros todas las cajas es que tengo muchas cajas pero muchas 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 miles de cajas tengo cajas a mansalva las voy a abrir todas me va a tocar es quick vamos ponedme en los comentarios con que brawler con que brawler no con que youtuber queréis que abra cajas puede ser con goday con spew con my yes con sinasi con sobadillo no lo sé la pecera ponedmelo aquí abajo en los comentarios y nosotros seguimos a tope chicos llega ya el nuevo personaje mítico de squeak que es la baba del perro raf bueno madre mía chicos aquí arriba el botón de suscribirse por si todavía no lo habéis hecho que yo siempre lo recomiendo yo de hecho me suscribiría a mi canal vídeos diarios contenido de gratuito contenido de calidad y aquí los mejores vídeos pincha en ellos sigue disfrutando porque nosotros nos despedimos hasta el próximo os quiero